Bienvenidos a Inside Xbox, yo soy Gabriel y mi Game Tag es Gabo Choc y en esta ocasión les tengo mi juego muy especial, ya que estamos en la presentación de USC Undisputed 3. Este juego se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo, ya sabes, full contact al máximo. Podrás vivir las artes marciales mixtas y los estilos de cada uno de los peleadores como nunca antes, ya que los chicos de THQ se enfocaron en hacerlo lo más accesible posible. En Undisputed 3 podrás elegir entre más de 150 peleadores, con un nivel de realismo tal que nos comenta la gente de THQ, que cada uno de los peleadores tiene incluso los lunares. Ahora, ya es cosa de ustedes si quieren hacer ahí unos zooms intensos para ver si esto es cierto o no. La cosa es que se ven igualitos a su contraparte real. Ahora que si tu contrincante se cree muy valiente y no sabe cuándo pedir misericordia, no te preocupes, porque vas a tener a la mano el nuevo sistema de sumisión, con el cual lo vas a hacer que ruegue por su vida para acabar de una vez por todas con el powering feliz. Elige a tu favorito y atreve a tentar al modo Pride, en donde podrás pelear por vez primera en la liga japonesa de Mixed Martial Arts, con sus reglas, sus arenas, incluso con los comentaristas originales. Ya sabes, vas a poder hacer dominadas con la cabeza de tu contrincante, o aplicar el ya clásico la rodilla va a la nariz. En Pride todo se vale. Una vez que acabes con la energía de tu rival, es momento de ejecutar uno de los movimientos finales, los cuales dependen totalmente de tu habilidad con el control. El juego nunca se ha visto tan bien, ya que le agregaron las entradas de cada peleador a la arena, nuevas animaciones faciales y nuevos ángulos de cámara, así que con esto en ocasiones parecerá que estás viendo una pelea de la vida real, es impresionante. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!